Ya no tienes flores del jardín de mi ilusión, ya marchito a todas de dolor. Y como las flores tengo yo marchito el alma de pensar que ya mi amor no volverá. Juventud que te vas para nunca volver, que tristeza me da al ver mi soledad. Juventud que te vas y no dejas en mí ni el recuerdo fugaz de aquel inmenso amor. ¿Para qué recordar la ilusión de un ayer que ya no volverá a mi corazón? Juventud, te llevaste contigo mi amor, el amor que fue todo en mi ser y que nunca podré olvidar. Juventud, te llevaste contigo mi amor, el amor que fue todo en mi ser y que nunca podré olvidar. Juventud, te llevaste contigo mi amor. El amor que fue todo en mi ser y que nunca podré olvidar.